Y ahora vamos a irnos a Córdoba, porque uno de los temas que queremos abordar está relacionado con lo que está aconteciendo hoy mismo en Río Ceballos, con las obras que el municipio de Río Ceballos está desarrollando, que modifican el cauce del arroyo, del pueblo y tala indiscriminada de árboles. Bueno, así que vamos a dialogar con Adrián Flores, vecino autoconvocado de Río Ceballos, para conocer un poco más qué está sucediendo en Río Ceballos. Buenos días, Adrián. Buenos días, Noe, buenos días, Cintia. Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos por el contacto. Y bueno, para que nos cuentes un poco qué está pasando en Río Ceballos, veíamos algunas fotos, la verdad que muy tristes, de Natal indiscriminada de árboles, que se están causando un arroyo y perdiéndose así la vida del arroyo en el pueblo. Bueno, ¿cómo está viviéndose la situación? Mirá, en Río Ceballos está pasando de todo. Sí. De todo en términos ambientales, ¿no? Tenemos una obra de cloacas, que una parte importante de la obra va a transitar de manera paralela por la ribera del río. Para hacer esto, se ha intervenido el río, está sacando la cobertura vegetal de las riberas, se están haciendo extracciones de árbol, se está cambiando el curso del río, incluso en algunos lugares se está cementando, o sea, se está transformando de a poco en un canal. Se está haciendo todo lo que no se aconseja hacer en un río, y mucho menos después de haber sufrido las inundaciones que sufrimos nosotros en el 2015, que nos costó vida en el corredor de Sierra Chica. Bueno, frente a eso, los vecinos hemos salido a reclamar, hemos salido a pedir informes, hemos salido a pedir los impactos ambientales, que no nos muestran hace meses, que estamos solicitando impactos ambientales que no muestran. Es más, todo el proyecto original de la obra no está más colgado de las páginas del gobierno, y de las páginas de ambiente de la provincia, y parte del proyecto y la planificación de esta obra está modificando su curso. O sea, que todavía es más grave, porque se habría hecho audiencias públicas y demás por una obra que no es la que se está haciendo. Entonces, bueno, los vecinos frente a eso estamos muy movilizados, hemos ido al Consejo Deliberante a pedir explicaciones, a pedir informes, pero el último pedido que lo elevamos con más de 150 firmas al Consejo Deliberante han pasado 24 días y todavía no hemos tenido ni siquiera una llamada telefónica. Bueno, eso es parte de la situación. A esto se suma la crisis hídrica que atraviesa la provincia y que en Sierra Chica es recurrente, y hemos detectado que hay camiones privados en medio de las restricciones, hay localidades muy cercanas a Río Ceballos que están directamente sin agua, y hemos detectado que de las bombas municipales hay camiones privados que extraen agua para su comercialización, para la venta, para el treno de piletas, o sea, utilizando el escaso recurso que tenemos en la región para negocios. O sea, mira todo lo que nos está pasando. Sí, muchos puntos. Y concretamente, como para poder visualizar quienes no vivimos ahí, hay algunos sectores del arroyo que están siendo encauzados, que se está, la verdad que es irrisorio, y la excusa es que está vinculado a obras por las cloacas, y eso hace que el río vaya siendo modificado o vaya siendo, la verdad que es irrisorio pensar que no haya otras modalidades que no estén ligadas a intervenir directamente sobre un arroyo natural que le da vida al pueblo, a la ciudad. Sí, mirá, en realidad en una de las tantas entrevistas que tuvimos y que fuimos a sesiones del Consejo Deliberante, un concejal lo dijo claramente, se ha buscado ese curso porque es una manera de ahorrar dinero. Intervenir por el río es una manera de ahorrar dinero. Si no, no tendrían que haber hecho, diríamos, lejos del río, para que haya, que hay un escape, si hay una ruptura, si hay una filtración, para que exista una zona de amortiguación y no termine todas las aguas sárvidas en el río. Eso es, diríamos, eso es el eje de la cuestión, pero es muy loco porque estamos en una provincia que pretende traer agua desde el Parana con una mega obra y con 370 metros de diferencia que van a tener que elevar el agua para que llegue acá. Bueno, mientras tanto, mientras se hacen esta mega obra, no se conservan las cuencas, por eso tenemos crisis hídrica. De fondo, de fondo, de fondo, el problema acá es el desarrollo inmobiliario en la zona de la sierra, que nos deba puesto el bosque y que super explota nuestras cuencas. Entonces, ahí tenemos, diríamos, el problema central de la crisis hídrica. Y bueno, en realidad hay un conjunto de obras que se vienen desenvolviendo y desarrollando para que ese desarrollismo inmobiliario prospere, para brindarle servicios a ese desarrollismo inmobiliario a costa del ambiente, la salud, los ríos, el monte de nuestra sierra. Más o menos ese es el fondo de la cuestión. Ahora, bueno, por supuesto que estamos interviniendo en esto, muy movilizados y uniéndonos con otras regiones. Por ejemplo, en el caso de Saldán, una localidad que está arriba o abajo, que también, diríamos, la obra es para varias localidades y ahí se está interviniendo. Se está pasando la traza por medio de una reserva natural. Por medio de la reserva natural se va a pasar la cañería y se está interviniendo de la misma manera que se interviene aquí en el río. Digamos, es una situación muy grave, muy alarmante. Y a esto se suma que tenemos privados que nos roban los recursos, nos roban el poco recurso hídrico que tenemos en la región. Sí, eso te iba a consultar precisamente porque ustedes también presentaron un pedido de informe al municipio por esto que comentabas, que se le permite a empresas privadas sacar agua del Arroyo Malpaso para comercializarlo. Concretamente, la verdad que desde afuera se escucha muy insólita la cuestión, pero lo cierto es que está aconteciendo. La venta del agua de empresas privadas, la comercialización del agua de un arroyo que es público, de bien común. Sí, lo que está pasando es muy grave porque, como te comentaba, acá tenemos en Río Cerro, tenemos restricciones al consumo de agua. Incluso multas a aquellas personas que se las encuentran regando una planta, una huerta, más allá de que el municipio promociona las huertas, las huertas familiares y demás, está prohibido cualquier uso. Pero el agua, que no sea tomar agua o bañarse en tu casa. Y tener restricciones, cortes rotativos y demás, y pasa en Río Ceballos y pasa en otras localidades, vivo y a 9 kilómetros termina en una localidad que está sin agua, que hay familias que hace 10 días que están sin agua. En este marco, en este marco, empresas privadas sacan de una bomba municipal agua para comercializarla, para llenar pileta. O sea, te impiden que ríes una planta, te impiden que ríes una huerta, te cortan el agua, pero se permite que se llene pileta. Y no se verifica de qué cuenca se extrae esa agua para llenar las piletas. Y bueno, nosotros tenemos la verificación, se extrae de la misma cuenca que se está secando. Por lo que tenemos toda esta situación de emergencia. Es una situación insólita, que merecería que estas empresas tengan denuncias, que sean penalizadas, que haya una guardia permanente por parte del municipio para impedir que los pocos recursos que tenemos se utilicen para hacer negocios, pero no pasa. Por eso los vecinos tenemos que intervenir. En particular, en Río Ceballos, hace muchos meses. Pero se comenzó sobre la punta de la ciudad, casi en los límites con otra ciudad, en un sector, diríamos, a donde no hay muchos vecinos. Por ahí se comenzó. Cuando se comenzó a hacer más visible la obra y las intervenciones de este tipo, diríamos, es cuando los vecinos nos comenzamos a organizar y comenzamos a pedir explicaciones. Pero la obra se hace así, se hace por etapas, en otras localidades comenzó antes. Pero incluso es una obra que una vez que esté terminada, no se va a usar, porque este es el caño maestro. De una obra que recién va a entrar en funciones en cuatro o cinco años. Y con esto que decís vos, que han utilizado el río, diríamos, como un mecanismo de tener que hacer plantas de bombeo, diríamos, porque por el río va por gravedad. Diríamos, el río corre hacia donde va a estar la planta de tratamiento y ellos utilizan eso y van casi en paralelo en todos los tramos por el río. Pero es un ahorro que nos cuesta, nos va a costar ambiente, lo que significa que nos va a costar salud, y nos va a costar el río. Y en otras localidades, se ha observado ya que han usado gran parte del río, a lo que hay escasez de personas. ¿Tienen en cuenta eso? ¿Han analizado eso? Sí, sí, la traza, diríamos, la traza completa, tiene más del 50% de la obra que va por el río. Y después, como te decía, en lugar de que no va por el río, cruza por reservas, como en el caso de Saldan. Cruza por el medio de la reserva un caño maestro. La verdad que complicado el panorama, y en un contexto donde se agudizan las crisis hídricas, donde en el verano cada vez es más complejo el tema del agua, las profundas temperaturas, entonces es alarmante. En torno a esto, vos decías que ustedes, un grupo de vecinos, vecinas autoconvocadas, reclaman, solicitan informes al municipio, y entran en diálogo con las localidades aledañas que están viviendo situaciones similares. Es decir, que hay una organización, hay un estado de alerta por parte de la comunidad de Río Ceballo y de las localidades aledañas. Sí, sí, incluso estamos charlando con otras localidades, con los vecinos de las otras localidades que se organizan alrededor del problema, para ver si hacemos una presentación en común en la justicia. Porque que se nos niegue el proyecto de obra original, que en medio de esto se haya cambiado la traza, que esté vencida ya, porque la audiencia pública de este proyecto se hizo en el 2017. O sea que incluso la licencia ambiental que se otorgó en ese momento está vencida. Pero máximo cuando se cambió la traza de parte de la obra, o sea que la obra que se trató y la remediación que se planteó y demás, no tiene nada que ver con la obra que está ahora en curso. Es más, en algunas localidades, como en el caso de Saldán, se descubrió incluso que los materiales que estaban previstos para el desarrollo de la obra, en la práctica no eran los materiales que se estaban utilizando, se estaban utilizando materiales de muy inferior calidad. O sea que es un sinnúmero de irregularidades lo que tenemos en relación a la obra de Cloac. Que como te decía, lo que nos coloca es en una situación de perder el río. Y de agravar la situación de posibles inundaciones en el futuro. Porque como sabemos, si intervienen sobre la ribera del río, arrasando con la cobertura vegetal, cambiando el curso del río, por partes canalizándolo, esto va a ser una autopista de agua. El agua va a transitar con mucha mayor velocidad, con mucha menor posibilidad de absorción, porque se está interviniendo sobre la ribera. Entonces, digamos, se está preparando una nueva catástrofe para la ría. Bueno, la verdad que mucho para hablar del tema, es preocupante y bueno, seguramente seguiremos de cerca lo que acontece y cómo se viene dando la situación. Te agradecemos mucho por el contacto, Adrián. No, yo les agradezco mucho por el llamado para poder salir a hacer conocer esta situación. Y diríamos, por ahí suena alarmista. Pero te cuento algo antes, antes de despedirnos. Antes de las inundaciones del 2015, muchas de las personas que hoy estamos autoconvocados y haciendo marchas y haciendo acciones, nos juntábamos y reclamábamos. Recuerdo que hicimos jornadas durante todo el 2014 reclamando una emergencia ambiental para la región. Y anunciábamos que teníamos posibilidades ciertas de lo que después terminó siendo las inundaciones del 2015. Entonces, preferimos ser alarmistas, decir lo que está pasando, para ver si se puede modificar y cambiar el rumbo de esto para no terminar en nuevas inundaciones y en nuevas tragedias. Bien, hay antecedentes ya. La verdad que, bueno, ojalá, ojalá el municipio escuche el pedido, las solicitudes que ustedes están realizando y seguimos de cerquita aquí lo que está aconteciendo en Río Ceballos. Muchas gracias por el contacto, Adrián. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y así estábamos conociendo un poquito la problemática de Córdoba en Río Ceballos, hablando con un vecino autoconvocado, como siempre allí, la comunidad, la gente de a pie poniéndole el hombro a la situación. Adrián Flores, vecino autoconvocado de Río Ceballos, dialogando en este Enredando las Mañanas sobre el estado de situación de las obras hídricas en esa localidad. Las 10 y 50, sí. Enredando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos